El hermoso Javis 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 Somos Sinónimo de inspiración Son características que llevan a la cima Somos la flecha que abre brechas Manhattan Sonido Manhattan Esta es la auténtica fiesta manjatera Llevando la alegría en cada rincón de México y la Unión Americana Siempre pasándonos de sabor Oh yeah Bienvenidos Así decíamos En esta noche Sonido Manhattan Sonido Manhattan Pura música sabrosa Cada noche de vida Ha sido un logro Logrado con el cariño y la aceptación de ustedes Nuestros seguidores La banda manjatera La banda manjatera Es sin miedo al éxito papi ¡Todo punto arriba! ¡Todo punto arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chale! ¡Listo ya! Esta noche será inolvidable Este es el descontrol totalmente manjatero Javier Barbosa y los inactivos Están preparados para ¡Súbele Javiercito! Auténticamente Manjatera Dale Javiercito Chulo Javiercito Música Alegría ¡Listo ya! Pura cumbia madona Tú serás cómplice y testigo de este gran evento Que quedará grabado en tu memoria El momento es ahora 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 Damas y caballeros Iniciamos Y que todo el mundo se divierta Manhattan Vamos a iniciar Y que todo el mundo agarre pareja Aquí iniciamos Aquí bailamos Todo el mundo arriba ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Ale! 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 ¡Mira que chulada! ¡Inice, cabeceito! ¡Inicia! Esta noche La dos se acompaña El marro negro El zapato de chino y canela Camarón del ocho Zuri Chaldal El marisco Siempre bajaderos Siempre bajaderos Mira la más Ahora Órise ¡Eh! 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 El noche mexicancita Lugueras de las alturas Venimos con la A todos los cabazorros En la UNICEA En nuestras profesuras Siempre bajaderos Siempre bajaderos Siempre lo primero ¡Oh! 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 Así, 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 así En famosos producciones En mi pueblo En las cubias yotas Hasta Calabasco, Puebla Siempre cabiencitos Siempre cabiencitos Ahí nomás, amigos míos Vamos iniciando, comenzando A toda la banda que está presente En esta noche especial ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!» ¡Oh! 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 Pelamos un poquito, Chuegos Y la vamos iniciando Vamos comenzando A toda la banda que está presente Y la banda soltera ¡Arriba! ¡Solteros! 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 ¡Sale! 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 Bueno, dos amigos Vamos iniciando Y en este momento La pregunta obligada ¿A dónde están las mujeres gritoras, grito 1, 2, 3 oíganse ayer en ese momento solamente aquellas mujeres que vienen solteros, levantan las manos las mujeres fieles, trabajadoras hogareñas detallistas, las manos arriba las mujeres que saben hacer comer, lavar y planchar levantan las manos bríjale, bríjale bríjale todo mundo, todo mundo vámonos arriba dale, dale y en ese momento solamente los hombres los hombres que vienen solteros levantan las manos, hombres solteros hombres fieles hogareños, cumplidores los hombres que son como Javiercito Barbosa los que lo toman los que lo fuman los que lo dicen a manos palabras y son bien putos oíganse ahí lo machen todos vamos de arriba todos vamos de arriba ahora bueno bueno vamos amigos vamos iniciando calentando y lo vamos a ver a todas chicas guapas a todas que han sido fantasía mis compadres al mero mero texano ahí te doy el chinote gracias que hay dos kids Jair Marioni Santana Chemi Miluco presente de nuestra transmisión de bajateras desde Toluca ya no seó calor ya no seó calor así que comenzamos y empezamos con lo clásico y que todo mundo agarre pareja comenzamos con lo clásico todo mundo a bailar la cumbia buena la cumbia buena la cumbia más buena la cumbia más buena vámonos arriba sabroso vamos a bailar vamos a gozar uno pacatero viene a motivar con la mano arriba vamos a gritar un género y esta es ahora la cumbia buena con Mr. Genio y Mr. Cumbia y el saludo va para Javier Marcos que cosa si señor tenemos oposiciones el riporro con las cumbias chuegas viene viene la baza en calabazo buena siempre bajateros siempre bajateros siempre uno primero machoito fantasy ¿qué es fantasy? machoito destroyer toda la banda sabor ahora vamos a bailar para las chicas Gallica Carrasco de Sañaleta Veracruz Pequena Sony Hermosa Mary Jane apoyada que besito de corazón contigo un mi abuela un mi abuela sabrosa vale esta cumbia la están bailando con la banda sabrosa el perón de todo el imperio el imperio sabroso y poderoso tú no me hice el fantasy manos mix el famoso chacha cumbia buena la luna y Kevin a mí siempre contigo siempre bajateros siempre bajateros ahora cumbia buena sube papá esta noche el famoso molusco con la hacienda con la hacienda solteros vamos cumbia buena cumbia buena guapa dice bueno esta cumbia la están bailando sabor para que el viejocito leo leo y salte a la de escalita inicia los guásitos sonando ea ea la cumbia buena la chica de Carrasco sañaleta sañaleta de Veracruz cumbia buena topa los famosos violín de Cachaco presente y buena a la mar cumbia 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 así y que bonito la cumbia buena a la mar a la mar la cumbia sonidera la cumbia buena un género que se respeta cumbia y esta es la cumbia buena con mister genio y mister cumbia ea 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 la gente de sonido y el saludo para Javier Bajosa sonido mister Yadi gana presente Joaquim Perotti Vivero Ser Vivero Segurola que supo reconocer el famoso Pizelalo señor Nexacis y todos sus zapénicos los Luki Zabraso el comandante Lucio el trigger el Luki Zabraso para el chico su pequeño cuchito el guapo lagartijo Hugo Zavalvaira siempre bajantuelos siempre bajantelos ahora el chico el camión el golpe de cora de corazón para la mula en mi cachula llave el Luki siempre bajantelos Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, cumbia buena Tócale, tócale Sabor Puro cabeceo, puro cabeceo 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 Para Juni Reyes Juni Reyes Añan pelote Para mi niño El suelo de slye Y a cosa con baña Para mi chula jazz Ojitos bonitos El gatito mix Ea, 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 la cumbia La cumbia más buena Ea, la cumbia Todo México Ahora Ea, 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 ea Pura cumbia matona Llegó el Hermoso Javier Levantamos las manos Arriba las manos, arriba las manos La banda más chingona La banda más motivada Brincando, saltando, saltando, brincando Arriba las manos Nice Lleguen los saltes puto Brincando No bachen Y eso va iniciando señores Tollo mundo arriba, eh Inicia el smag, inicia el ambiente Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Todo mundo, todo mundo Ahora ¡Vámonos! Mi hermosa Carlita Pirelli Angelito Mix Ya nos acompaña mi niño Covache Bueno, amigos, estamos iniciando este programa Tenemos bastante música por delante Para toda la gente bonita Que nos está acompañando en este programa especial Y vamos a la música Porque tenemos disco nuevo Disco estreno Y estos estrenos aguantan que son algo Se bailó en plaza Los Gallos Y hoy se goza con mi gente de Veracruz Venga el amor De amores De amores Bonito Guitarra Así bonito Y dice Vino Ávila Venga la guitarrita Sabor El pollo Y su futura esposa Vices con cajet Lluvia de micheladas Y pitutos Siempre el cabioncito Siempre el cabioncito Juan Dicen Gatitos Aor Oye la guitarra Sabor Oye que buena Venga la guitarra Samosa Guitarra Oye Angelito Mix Báilale mi Javis Vimos de cien Ya no se comemos de cien Báilale Javis Báilale Javis Angelito Mix Vamos a chupar Vamos a chupar Vamos a chupar Con su Javis viejo Vamos a chupar Vamos a chupar Esta rica cumple la sopa Vamos a chupar Angelito Mix Desde los ejes de California Amado Ramírez Oye que buena Oye que buena Así 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 Venga el caboncito Van a bodongas Trase Sabantolito Subtítulos Don Luca Dale pollito Dale Vámonos Vamos a chupar 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 Oye bailarín Vamos a bailarín Esa rica Solo para ti De amor Ahora Venga el cuero Ropa el cuero Venga el cuero Así bonito Para mi hermano señal Ojitos bolitos Ves de Guamanda El toque Chocoli El toque Chocoli Puro cabecón Puro cabecón Puro cabecón De amor Vamos Ayalo De amor Y dice Venga el amor Vamos a chupar Vamos a gozar Esa rica Cumpla Nació para bailar Oye bailarín Goza bailarín Esa rica Cumpla Es solo para ti Vamos a chupar Vamos a gozar Esa rica Cumpla Nació para bailar Oye bailarín Oye bailarín Esa rica Como dice Como dice Ropa el cuero Actual Eh, 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 eh Desde los años Calipartia De parte de Yadi Mi hermano Para mi chamaco Rides De pequeño Pincel La churrería Mari Y los majateros Vamos a chuparín Vamos a gozar Vamos a chupar Vamos a bailar Vamos a chupar Angelita Mix Para Díaz Romano Romero Para Jorge Díaz Todo va a bailarín Oye bailarín Oye bailarín Como dice Como dice Como dice Bueno cabecito Suéltala Suéltala Álcala Loco a los pibones Loco a los pibones De amor Vale, chupale, chupale Vaya que chulo es Cumbia Javi Martínez Ya nos acompaña Javi Martínez Y dice El carnitas se ve Amo que no te ve El carnitas se ve El que no se ve Ya nos acompaña Yo veo que estos niños Están muy prendidos Aquí la banda de acá Están muy prendidos ¿Y dónde está la banda más chingona? Las bandas Los veo muy aplatanados El puño arriba La mano de Esmadrosa Inicia la piel Inicia el esmadre Todo mundo A la voz de puto Que no se mueva Estoy esperando Mi camión Vamos arriba La banda se mueve La banda echa de esmadre Inicia el ambiente Inicia el ambiente Todo mundo Todo mundo Ahora Quiero que me lleve muy lejos ¿Hasta dónde? La chingada de aquí No me he podido consolar Si que mi novia me dejó Todo mundo Todo mundo Bríjalo Bríjalo Arriba las malotas Arriba la soltería No hay paquetas Ni las pastas Ni el alcohol ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo la traté como una reina Digo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandonó Vamos arriba Vamos arriba Estoy esperando mi camión La terminando Y la dejó Comanche Brincando Saltando Saltando Brincando Las manos Arriba Llega los saltos Escudos Llega los saltos Escudos Brincando Saltando Ahora Llega En este momento Aquella banda que tiene familiares En los Estados Unidos Aquella banda Que algún día hizo el viaje Hacia el Comanche Que levanta las manos Aquí recordamos Aquellas personas Que están hasta allá Hasta los Estados Unidos La mano arriba La mano arriba Todo el mundo Todo el mundo Brincando 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 Ahora ¡Muyo! Levantame las manos Brincando Sa, 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 sa No puedo ver El tren partir Tomás con una Van tus manos a escuchar Es el momento de desmadre Aquí te olvidas de las deudas Te olvidas que le lleves a Copi Te olvidas de la suegra del Sancho Te olvidas de tu trabajo Aquí levanta las manos La mano hecha desmadre Es difícil es vivir sin tu amor ¡Vamos de arriba! ¡Víganle! Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor ¡Vámonos! ¡Todos vamos de arriba! ¡Todos vamos de arriba! ¡Levanta las manos! ¡Para Sergio Moreno! ¡Para Sergio Moreno! ¡Toda su banda! ¡Toda su banda! ¡Para Sergio Moreno! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Toda su banda! ¡Toda su banda! ¡Toda su banda grillo! ¡El buco en el famoso carro! ¡El carro en el de San Juan! ¡La muralla! ¡Todo que de tu vida tú seas amigo el único actor! ¡Y aquí me señalas a la más borracha de la banda! ¡Quiero verla! ¡A dónde está la más borracha! ¡Señálamela! ¡Señálamela! ¡Para Jorge Amil García! ¡La banda Dixonteno! ¡Buenos señores de corazón! ¡Señor de contigo sí señor! ¡A dónde está la más borracha! ¡Señálamela! ¡Señálamela! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, tres! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Que se mueva la Chona! ¡Que se mueva la jazz! ¡La que chuba diario! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador ¡Echele, pinillo, echele, pinillo! Y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, Chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, Chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Y la Chona! ¡La banda El Sergio Mariano! ¡Y la gente le grita! ¡Viva el Zapata! ¡Y la Chona! ¡Para la querradita! ¡El famoso Brandon! ¡El Rimo que le... ¡El Brian! ¡El Tavo! ¡Nunca pierde su trote! ¡La Banda Zapata! ¡Brícale! ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Se mueve la banda! ¡Se mueve la banda! ¡Toda la banda borracha! ¡Brícale! ¡Vámonos! ¡Brícale, brícale, brícale! ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Todo mundo! ¡Y continuamos, compadre! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Brícale, brícale, brícale! ¡Sopa la banda de Arenal! ¡El señor de casa! ¡El minado para el vino! ¡El pollo localero! ¡Don Julián Argado! ¡El broma chica sexy! ¡Alexito de Ciesgos! ¡El famoso! ¡Producción de Johnny Tevez! ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Vámonos! 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 ¡Cuando llegó el tecolote! ¡Como dice! ¡Y se la sabe la banda! ¡Y se casó el Wittlacoche! ¡El famoso Johnny Tevez! ¡Súbela, papá! ¡Con un huracán famoso! ¡Echale, millón! ¡Como la celebraba allá por la rumbo rosa! ¡Ech, ech, ech! ¡Como la celebraba allá por la rumbo rosa! ¡Viporra, Vicks! ¡La gente que la pasca! ¡Huy, huy! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya! ¡Huy ya, compañerita! ¡No bache! ¡Huy ya, supa, güey! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Ale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Qué cosa! ¡No dado pero con... ¡Qué cosa! ¡Combrado por su dinero! ¡Y hasta se quitó el sombrero! ¡Y hasta se quitó el sombrero! ¡Y dijo a su compañero! ¡Y en este momento la banda más chingona! ¡Levanta las manos! ¡Los que no van a llegar a su casa! ¡Los que van a amanecer chupando! ¡Arriba los desmadrosos! ¡Tres, dos, uno! ¡Brícaleros! ¡Brícaleros! ¡Vámonos! 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 ¡No manches! ¡Venga, mapio! ¡Yo la pongo a bajar! ¡Yo la pongo a subir! ¡Ahora muevele que le toque esto sí! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Yo la pongo a bajar! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡La pongo a subir! ¡Ahora muevele que le toque esto! ¡La banda se mueve! ¡Lari! ¡A las viejas pongo a cuchichear! ¡A las viejas pongo a cachondear! ¡A las viejas pongo a disfrutar! ¡A las viejas pongo a saborear! ¡Echale villas! ¡Salucida, saludcita! ¡Venga, venga, venga! ¡A gozar! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡A las viejas pongo a brincar! ¡Y a todas las mujeres yo las pongo a perder! ¿A quién las pongo a las mujeres? ¡Levanta las manos en ese momento! ¡Solamente la mano más chingona! ¡Los que le van al mejor equipo del mundo! ¡Las águilas del América! ¡Arriba! ¡Brígane! ¡Brígane! ¡Romache! ¡Todo mundo, eh! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo con la mano en la cabeza! ¡Todo mundo! ¡Si tú quieres me suba encima de la mesa! ¡Solamente la mano más chingona! ¡Lleva el tiempo, manito! ¡Mira, mando a penitas! ¡Y se hizo para bailar, lo apretaba con la pincón! ¡¿Cuánto llegamos a la hora?! ¡Vamos! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Brincado! ¡Brincado! ¡Soltado! 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 ¡Brincado! ¡Brincado! ¡Soltado! ¡Soltado! ¡Brincado! ¡Brincado! ¡Soltado! ¡Ahora! ¡Soltado sin parar! ¡Brincado! ¡Brincado! ¡Soltado sin parar! ¡Me muevo en la disco, no puedo! ¡Ábranos, abrán! ¡Con el chilevillas! Loco, no paro de saltar, por eso te digo, la marcha sigue igual, y sigue saltando, saltando sin parar! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Salta, salta, salta! Ahora sí se ve bonito Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Maestro Usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces, apágueme las luces maestro Maestro Yo quiero que usted me apague las luces aquí Y me dé a mí solito el latarismo aquí Yo quiero Que levanten todos los que tengan celulares Arriba los celulares Que se ve bonito Se graba para TikTok Se graba para las redes sociales Todos por arriba Mira cómo se ve eso Arriba los celulares Todo el mundo Derecha, izquierda 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 Game Show Improvis guitar earm 모든 mundo con el que para brisa Arriba para brisa Arriba para brisa Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Which para brisa Para brisa Para brisa Ahora para brisa Para brisa が我らへん 誰だ 全装 あぁ 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 Arriba celulares Se parecen igualitos En este momento inicia el desmadre de la noche Levanta las manos, levanta las manos Todo el mundo arriba, arriba, arriba Levanta las manos, ahora Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso Todo el mundo, todo el mundo Para soñarte carnal Ahora Ablos, ablos, ablos La mano desmadrosa Y así han pasado decenas de años Y empezamos a correr Miren los chicos Miren los chicos Y ahora Todo el mundo corriendo Todo el mundo corriendo Vámonos, vámonos, vámonos Correle Hay la víbora, víbora de la mar Que corre la fila Que corre la fila Que corre la fila Que corre la fila Y los días atrás se quedará ¡Vámonos! Una mexicana Que fruta perdía Correle Que corre la fila Que corre la fila Que fruta perdía Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos y la aquí Vamos a descansar un día Aunque sea un día Verbena, verbena Jardín de Mata Tenta Verbena, verbena La tierra de la nueva Verbena, verbena Jardín de Mata Todo el mundo Hay la víbora, víbora de la mar Corre, corre, corre Que corre la fila Que corre la fila Venga, venga, venga Todo el mundo corriendo Échenle millas Oquitos bonitos Como Matla Bueno, se acompaña Para el famoso Tío Venas Todos sin activos El que aguita se ve El que no se ve ¡Vale! Corre, corre, corre En la mar Por aquí pueden pasar Los delantes corren mucho Y los de atrás se quedarán ¡Más rápido! Mexicana Que fruta perdía Si no es la chava Gano, melón No saldía Una mexicana Que fruta perdía Si no es la chava Gano, melón No saldía Verbena, verbena La virgen de la cueva Verbena, verbena Jardín de Mata Tenta Verbena, verbena La virgen de la cueva Verbena ¡Todo mundo! Verbena Jardín de Mata Verbena ¿Va el gatito, mix? La virgen de la virgen de la ¡Ah, pues che, gatito! Hay por aquí puede Eres una cosa bárbara Ya se corre En mucho Los de atrás se quedarán ¡Ahí lo va! Y agarramos pareja Y agarramos parejo Todo mundo Se chinga La cumbia carusa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Puro pacatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a invitar We-pam, we-pam Manos arriba Manas bailando Puro pacatero Viene a motivarnos La guerra de mama Vamos a gozar Motivate, motivate Cumbia, 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 cumbia Escúchala Desde la ciudad Viene Los Miedos, Chicago Viene Los Miedos, Chicago Viene Los Miedos Viene Cabecitos Nos llevamos obligación Nos llevamos pasión A verle con Manhattan Para mi mejor organización Vienen, vienen bombones Vienen bombones a la aleja Vienen, ven el soso El mismo, un coco La banda va a cajar Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ahora ¡Whipo! ¡Órale! ¡Bogobundo! ¡Sabroso! ¡Esta noche! La familia Juan de García Joaquín Vinny Puntancarta ¡Babino! Sa, 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 sa Sa, 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 sa Y que se motive la valla El famoso coca El famoso checolín El coca checolín El coca checolín Pulo cabeceo Pulo cabeceo Pulo cabeceo Bailamos a jazz O amantes los ganas Dale mi jazz Dale mi jazz Por la mano arriba Si eres mancatero Por la mano arriba Si eres mancatero Manos arriba Andas bailando Uno mancatero Viene a motivarlo La era de Rueba Vamos de Rosano Motivate, motivate Viene, viene, viene Vale Así bonito Cumbia Mata el recito del sabor Suido remix Serio de Belaglumi Comparito Vamos a ver Cumbia Cumbia Desde Chicago, Illinois Dile sí Vale Viene por obligación Viene por pasión Cumbia Oye par Sounds De Salayeta Dile sí De Salayeta Peñazo de Bichos Cumbia ¡Vamos! Vamo! Nos vemos Así, así, así Adelante La sonrita 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 Sarm 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 El famoso ardilla está Montana Usa, siempre Luquín Manjatero, Emanuel Núñez, Emanuel Núñez. ¡Ale para la banda! Juan Quieras y gracias a venir, ya se la ponía, ya estamos aquí. El barrio de la Leda, a María Capesito Barbosa, el Yoni TV, el Dino, el Dino Mix. Siempre Manjateros, siempre Manjateros, siempre los primeros, ahora. Dale mi Yoni TV, el famoso Yoni TV, ahora. Una cumbia matona, una cumbia matona, una cumbia matona. Mira que chulada. Eh, 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 eh. Tócale bonito. Siempre cambiecito, siempre cambiecito. Ahí nomás. ¡Pura cumbia matona! ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G, el hermoso Javes! ¡Gobache! Aquí levantas el pongo. Levanta la chela. Y nos chingamos un hidargo. La banda borracha. ¿Cómo dices, cómo dices, cómo dices? Todo mundo. Granita Pirelli. Miguel Méndez. Finjuaki, Wisconsin. Dire대. El 3 de noviembre se han terminado Alapaz con Pueblo y Vito El famoso Producciones El Pipo Romín Son pura tristeza Son mi dolor Ven las aves Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y se lo sabe la banda La cantamos dice Te voy a amargo licor Que me hacen olvidar Y me siento Cobarde Y hay veces que hasta me pongo a chupar Andamos al mil por millón Decía un viejón En la madrugada Cobache Y la banda se las ha mencionado Cántala wey, cántala Ahora ¿Y cómo andamos compa Lupe? ¿Cómo andamos compa Lupe? ¿Cómo andamos compa Lupe? Por salmín por millón Decía un viejón en la madrugada Compita no aguanto lo a gusto A Britania El sueño me baja la viada Porque ando bien loco y bien amanecido De grado en tono Muy buenos corridos ¡Comoche! Y échale mi compa Javier Muy buen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entre los plebes bailaban En una pala Oye Camisito Vamos a la madrugada Con la salsa de Duca Cambies Ahí se lo manjatea Para el Dino Big Se me se une corazón Manjatea ¿O sí señor? ¿Cuándo la ponemos Cómo no? En este programa Vamos a la música Porque le tíamos Se me viene encima Que íbamos a hacer Toda la comisión organizadora Últimamente 23 de noviembre Se hubiera vinado En Jalapasco Llama como 20 veces Manito Bueno vamos a la música La banda manjatea A las chicas Carrasco Mecánico Bicho Y toda la bandita Bailamos una cumbia La cumbia de las iglesias Besión corregida Y aumentada Ahora Escúchala Sabroso Venga el cuero Venga el cuero Así bonito Cumbia de las iglesias Sabrosa 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 Le damos a Guacharaca Cumbia de las iglesias Sale Bonito Sabroso Roba el cuero Roba el cuero Venga la cumbia de las iglesias Para el mermón Señor Ojitos bonitos El coque Chocolín El coque Chocolín El coque Chocolín El coque Chocolín Para los dos vinieros Para la ciudad de Estroya Ríplese Marito Ríplese Venga Vamos a ver Para la ciudad de Estroya Ángale Para que se le quite la conversión Chicas Vamos Vamos a bailar la cumbia Sabrosa Venga sabor Escucha sabroso Escucha sabroso Vesos muchos Baratito Zapata Toda la familia Moreno Venga sabor Para Christopher Christopher López El famoso Levine Hola Sabroso 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 Viene que chulade Sabroso El famoso Piporro Mix El de las cumbias chuecas Vamos a bailar Juan Abasco Venga sabroso Cris Venga la cumbia Esa noche Sergio Moreno El famoso Tito Zapata Eterian El famoso Brando Venga sabor Producciones El Tejano Vamos a bailar Chulo Chulo Hermoso Que digo hermoso Precioso Javiercito Barbosa Vamos a bailar Sabroso 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 Escuchalo Venga la cumbia Pera y gata La gata inglesa La gata inglesa Esta noche El sonido Mister Fantasy Que suena la cumbia Que suena la cumbia Suena el sabor Juan Madillo Producción es El Tejano Javiercito Barbosa Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Sabroso Sabroso Escuchalo Puro cabaceo Cristófer López La familia López Póngala Producción es El Tejano Sabroso 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 Escucha la cumbia Escucha el sabor Escucha el sabor Javiercito Sabroso Sabroso Y vamos 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 Tito Zapata Vamos Sobrando El Drakhan Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Puro cabaceo Venga Sabroso El famoso Sergio Moreno La familia Moreno Puro cabaceo El famoso El famoso Leches Y el Tito Zapata Sabroso 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 Escuchala hoy Venga Javiercito Venga Javiercito ¡Puro cabecito! ¡Puro cabecito! ¡Puro cabecito! ¡Así! El famoso Sergio Moreno Y toda su banda ¡Chulo cabecito! ¡Vámonos! ¡Oye qué sabor, eh! ¡Venga, tambor! ¡Venga, tambor! ¡Sabores! ¡Chulo cabecito! ¡Chulo cabecito! ¡Así bonito! ¡Oye qué chulada es! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Jabby Martínez! ¡Volga el chingón, Jabby Martínez! ¡Venga, vecino para Fuby! ¡Azameka, meka! ¡Alega siempre Manhattan! ¡Voy contigo! ¡Para mi chula y alz! ¡Para Say Camarano! ¡La familia Zapata! ¡Say Camarano! ¡La familia Zapata! ¡El timborro el mix! ¡Ándale, venillo! ¡La banda borracha! ¡Esa galleta perezoso! ¡Ocuto, dismecánico, bicho! ¡Venga, voyando Manhattan! ¡Cierra contigo! ¡Tamores! ¡Tamores! ¡Hola, cumbia, matona! ¡Y López López! ¡Venga, pa' mí! ¡Tamor! ¡Vamos a ir! ¡Diagoniza! ¡Diagoniza! ¡Gaita de las iglesias! ¡Una clásica! ¡Patoni, patona! ¡Tamor! 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 ¡Irineski! ¡Pure, pure, 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 cumbia, matona! ¡Vamos, dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sabe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rico, sabroso, 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 rico, bailar, uno cabeceo, 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 así bonito. ¡Diagoniza, Diagoniza! ¡Venga, la gente de las iglesias! ¡Sí se da un trompo con el cantillito, eh! ¡Oh, H! ¡Venga, ese gatito! ¡A mí, que ritmo más! ¡Vale, gatito! ¡Alo! ¡Van al sonido! ¡Destroyer! ¡Andale, Destroyer! ¡Alo! ¡Inice! ¡Cumbia! ¡Van los mortales! ¡El mazario Chichu, las pescadoras marijanas! ¡El habanero de la ardilla! ¡Sí me imagino esto que lo son! ¡Alo! ¡Alo! ¡Rapi Martínez! ¡Inice! ¡Así, así, así! ¡Pureco, pureco, pureco, pureco! ¡Mia matona! ¡Tócale, tócale! ¡Sarroso! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Alo! ¡Diagoniza, Diagoniza! ¡La canta de las iglesias! ¡Pureco, puse! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Diagoniza! y los solteros y solteras en este momento lo van a chingona en este momento solamente los hombres aquí los hombres fieles trabajadores, hogareños detallistas, los hombres que no toman, que no fuman los hombres que son como Javiercito Barbosa levantan las manos oye si hay él no baches bueno, vamos, tenemos dos temitas y viene a comerse unos remixes para que llegue un cachito ya para cerrar el evento de la noche porque eso se acaba a las 13 puntitos vamos los inactivos vamos los que aquí espantan que paso te asustaste Destroyer ah no, fue el cóndor fue el cóndor Juan Sorino Vinter Pancho están los Chocochapas el bueno Mix Jonas y ahora se ve el Chocolare bueno, vamos amigos tenemos dos temitas bien, mi compadre son los remixes en este maravilla especial para que se vayan preparando vayan gustando sus canales en este maravilla vamos a la música y bailamos algo rico que dice una para los enamorados ya no estás aquí para mi charrito ya no volverán ya no volverán enamorados y mal correspondidos oye que sabor oye que sabor oye que sabor charro 2 LNN y comienza la historia todo se terminó fue culpa de los dos recuerdos que dañan y el dolor pasará todo se terminó esta historia de amor todo se terminó las tardes a tu lado cantale charrito algo pasado y que comience la historia de amor el famoso charrito 2 y ya no estás aquí yo te vi y esas tardes nadie me lo contó ay que dolor oye que sabor todo se terminó y que sabor para mi nena manjatera todo se terminó el gatito mi es culpa de los dos hay dolor recuerdos que dañan y el dolor pasará ahí están los sociales todo se terminó para los sociales esta historia de amor y dice las tardes a tu lado ahora es compasar vamos a llamar a llamar a llamar el suelo Mr. Pancho desde que no estás aquí dice que no estás aquí mi amor desde que ese corazón hecho como se llama dime por qué te alejaste así si yo que todo lo di por ti para ti mi amor mi ilusión eras tú para lado el sonido éxtasis para lado el sonido éxtasis el amor se acabó terminó de parte del enfermo la subana toda su banda en el frío en el frío sin tus besos en el frío hay el amor oye Javiercito Barbosa que cosa la subana para mi charrito 2 la matiz de peluca le canta el amor y también al desamor todo se terminó fue culpa de los dos que cosa recuerdos que dañan a mi martínez y el dos con sentimientos de azumbilla todo fue vida la bella para López la historia de amor Emanuel Núñez las tardes ¿qué dices? abrazó hay dolor todo todo se terminó y solo quiero que escuches esto mi amor porque sin ti mi vida ya no es la misma ya no pasó ni un momento sin pensar en ti ya no pasó ni un momento contigo yo era el hombre más feliz dime amor ¿qué pasó entre tú y yo? por favor compañera de mi vida eras tú ¿dónde estás? sé que no volveré jamás me sorprendiste tenés el ejercicio siempre bajatero el mecánico picho gracias dolió y ahora balón de la verdad en el solo y final de estrolla el dino jony tebel próximamente son jony tebel el ciudad de casa solo de los dos cumbia báilale el señor remix cumbiacito barbosa que goza sí señor el ciudad de la verdad en el solo y final la historia de amor la famosa obis con mucho con mucho amor todo se terminó y solo quiero que escuches esto mi amor porque sin ti mi vida ya no es la misma y dice que no pasó ni un momento sin pensar en ti la mamila lópez ya no se acompaña la mamila lópez sí mi amor tú mi amor sobre este tweet tocale gatito báilale oh 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 a ti a mi hermoso gatito era de mi vida era azul donde no volverás nunca charrito ya te hackearon tu rola tu partida ya te hackearon tu rola charrito ya tiene derecho de autor ya se la robaron charrito especial con mi historia de amor solo con mi javis daniga y la muñequita chacón contigo ahora y dice sa, 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 sa ¿sabes? gumbia ¿cómo dice, cómo dice? todo se terminó fue culpa de los dos recuerdos que dañan y el dolor pasará todo se terminó todo se terminó todo se acabó las tardes le denle a la cabrón que lo hizo y ya tiene ese desciso y ahora vamos a votar porque vas a caer como el macizo la boda es a la de Salayeta ya no fuentes votar ahí lo va que bonito go te ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos adelante! Queremos invitarnos mañana Estaremos allá a Tuluquita la Bella Estaremos allá con la presencia De su última sonido Manhattan en Tuluca Nos vamos el día lunes Con toda la gente De la Vistaca Poblana Allí en mi rancho En mi pueblo En la carta de un sol Estaremos allá Ahí que se pone El Vamosísimo El Vamosísimo Consciente Ya lo acuerdo Bueno El Fantástico Star 13 de abril Segundo Rayo Segundo Destroyer Aquí en Sarayeta Todo confirmado Bueno Bueno Dos amigos Recto al final Por parte Mi cambiecito Barbosa Vamos a bailar Todo el mundo Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Uno, mi cantero Bien Arriba Vamos a gritar We, pa, we, pa Manos arriba Vamos a bailar Uno, mi cantero Viene a motivar La pera de nueva Vamos a gozar Lo motiva, lo motiva Cumbia, cumbia, cumbia Ahora Mira camarito La cumbia Escocesa Al estilo de Sabor Como Díganse Saza Saza Cumbia escocesa Vamos allá Sabor Así se llama Así se llama La cumbia Escocesa Baila, baila 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 Sabor Baine Cumbia Toca Cumbia Cumbia Vete Todos mis carnales, todos mis carnales, manos arriba, manos bailando, unos bajaderos, vienen a motivarnos, la gira, la ropa, vamos a rezar, no motivarte, motivarte, un día, un día, un día, salen, puro cabeceos, puro cabeceos, puro cabeceos, puro cabeceos, ahora, suéltala, serena, serena. Escúchala, la cumbia escocesa, baila la mamá, óyela, óyela, herida parte del pecho, siempre haciendo amor, hasta perote siempre haciendo manjana, baila, bailando más, herida de su chingón, manjana de corazón, un buen seguidores, el de Jario Gordicho, el de Jardín, 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 la mano de Zardallata, contigo. ¡Venga la Cumbia Escocesa! ¡Venga la Cumbia Escocesa! ¡El famoso Johnny TV! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga la Cumbia Escocesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila lo más! ¡Baila lo más! ¡Baila lo más! ¡La cumbia es Bocesa! ¡Baila lo más! ¡Baila lo más! Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales, manos arriba, manos bailando Puro manjatero viene motivando la pena ¡Vamos a ranzar, amotívate, amotívate! ¡Sale, sale, viene ahora! Buña, buña, buña el Joni Tebe Jomes Concesa Bailala Bailala La bautizel Ya bautiza Ya miraานDD ¿Quiénций? Fkaquinesión ¿Cuál es su canal por ahí? ¡Sabor! ¡Ahí nomás, amigos míos! ¡Vamos y caballeros! Buenas tardes, ha sido todo ¡Bien, mi compadre! ¡Soy los remix de Veracruz! ¡Adelante! ¡Aquí está!